Hola, 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 hola ¿Quién tiene lo que se oye en música? Ya Yo también ya lo tengo abierto ¿Está en la ley a esta muerta? ¿Jesús? Sí, no me toques Hola ¿Quiso? Es que tal, también está oye a ser emocionado Hola ¿Hay un problema? Sí, a ver, que se me... no sé si se me oye Ya, ya, ya lo sé Que se oye en comerciales porque ya lo quité Ya debería salir Lo que no sé es si se me oye a mí ¿Se me oye? ¿Se me oye a mí en el directo? Me mata el de hoy Ah, vale, se me oye, ¿no? Vale, perfecto Bueno, ahora sí, perdón por... ¿Siempre me pasa algo con el sonido? ¿Siempre me pasa algo con algo? Hola Hola, Tiso ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estoy en directo Hombre, de puta madre Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Pues sí, sé que eres tú Voy a ponerlo por aquí para que se vea Vale, ahora te lo paso Vale Vamos a ver por aquí Si me veis que le doy a la H es que estoy hablando Bueno, estoy aquí con Pedro El que acaba de entrar es de Maza Está también jugador, como veis Martín, 77 Y estamos aquí en el kit PvP Y no, ha hecho una partidita Voy a coger el kit de polvo A ver Greva de diamante Joder ¿Y eso qué es pobre? Esto es resistencia al fuego Y decoración Esta me la voy a tirar ya mismo Y no vamos a ir para acá Yo no te he hecho nada Incluso te he salvado No te la ves Por delito, Juan Vamos al ataque Esto es pegarse Es pegarse Esto es el kit PvP Vamos para arriba Que ahí hay uno, creo Ah, bueno, que es jugador Hola, perdona, jugador Que te he metido ahí Hola Hola, todo lo que veo aquí Vamos, besa por Martín Hola Ah, no hemos cargado entre los dos ¿Quién está ahora? ¡Y él! ¡El Ibolo! Bueno, ya veis Ya me han matado la primera vez Se me oye, ¿no? En el directo, bien Y eso Es que tiene un problema Vale, perfecto Bueno, imposible Pues habréis vierto Tres ventanas Pues no sé Qué kit coge ahora Qué kit coge ahora El de Guerrero Tito tiene multipersonalidad Está hablando dos veces a la vez ¿Qué, yo? Tengo triple Se oye triple ahora Se oye triple No, se tiene que ir normal Espero De rápido Me la tiro Ah, no me la veo ¡Eh! Alá Apalizamiento 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 aquí Este me mató antes Es el Ibolo Voy a por él Apalizamiento Apalizamiento aquí en la torre Me voy a ir a comer una manzana Porque si no Y el de este también Ah, no, esto no puedo Venga Otra vez que voy para allá Apalizamiento ¡Hala! Todo lo que había aquí Tanto que no lo puedo coger todo ¡Apalizamiento! Por aquí Ah, que no saben con qué voy a entrar Ah, tampoco Estamos a uno ¿Tengo más a uno? Apalizamiento al SRRAN ¡Hay apalizamiento! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Voy a 64 Que tengo ¡Oh! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve! ¡Que te apalizan! A por este A palizamiento Voy a jartar A ver si tengo flechas Toma Tomar Tomar flechacos Temar Que no doy ni una Que malo soy A palizamiento A palizamiento A palizamiento para todos Toma Pedro Hay uno que tiene la espada de diamante Creo que es el Y nada más está conectado A palizamiento A palizamiento Vámonos Corre Uji ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo va a entrar a kick pvp? War kick pvp ¿Cómo? War kick pvp ¿Qué viene a por mí? ¿Kick pvp todo junto? Toma una botella vacía Tú tienes la espada Pedro Estoy aguantando mucho Yo porque Es otro kick Mira ya se me rompió la espada A palizamiento Eso fue Sí Tengo que acabar con él Nada más Cuatro o cinco golpes Rata a uno ¿Vas a hacer con la espada? Rápido No se me espada Tiene nada Tenemos aquí un apalizamiento Entre el Sorran y yo Que Toma Apalizamiento Ahí va Me queda sin espada Es que me mete Me mata al final No Tengo que acabar con el apalizamiento Me mató Al final Bueno Esto es el kick pvp Que no lo sacó ningún directo Y que por eso quería Es una flecha mejor No traigo tío All the matter Tiene que ser un Uruguay Dios no Ah Ah Espérate 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 Deja Deja Una flecha Y una Uruguay Uruguay Llegaron todos Máteme Uruguay No Al ataque Que voy a ponerle Este que me ha matado Ahora todo lo de aquí No quiero morir Bueno No quiero morir ¿Verdad? Todo el vacío Vaya que voy Apalizamiento Apalizamiento Vamos a subirnos aquí Que antes se nos ha dado bien Aquí arriba Subíos Toma Toma de ahí Toma de ahí Bolo Soy yo Tiso Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Pero me has dado un toque Y me has tirado ¿No? Yo no fui Yo ni siquiera he tocado nada No nada Pedro Pedro no No seas mal Uy Típico No ¿Me quieres pegar? Tiso ¿Dónde estás? Ah Mira Tiso El traidor Ya Ya Traidor No ¿Quién me dio antes el toque? Apalizamiento 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 Vaya Muerto Otra vez Como veis Tengo dos muertes En mi inventario Rosán Ha muerto Rosán Ha muerto Rosán Vamos Pedro Vamos Yo no tengo ni algo Jesús Nos cambiamos a la otra Para que se vea también un poquito Vale Ok Bueno Cuando Tenéis que morir ¿No? Primero algo A ver esta de qué Posición de resistencia Con la tiros No vas a ganar No vas a ganar Tu kill Ya me he muerto No vas a poner nada Vamos a estar otra Vamos a estar otra Vámonos A por íbolo A por íbolo Ya me tiro para abajo Apalizamiento No 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 Te di una oportunidad Por ti Porque no lo promete Así se vea Y como entra la flecha dentro del agua Como puede ser eso Como puede ser eso Toma Pedro ¿Qué te ha pasado? Vámonos No 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 Vamos por ahí a ver si hay alguna forma de subir por otro lado Aquí hay como una cueva No lleva ningún Esto fuera, no me sale nada Y esta me la voy a tirar ahora mismo Yo soy un agente, tu lo sabes Me cago en dios ¡Corre tizo, que te matan! Miren a este, jesús Y tío, me manda ahí Salve a ti, suave Vale, yo creo que soy team con tizo Yo también soy team con tizo Sí, por eso antes me mataste, ¿no? Pedro, por eso eres team Eh, tu tío me mataste a tizo, ¿qué es? No sé qué es Hola, Pedro ¿Te sientes? Tizo, pasa Pedro, vamos para ayuda, por favor Pedro Mira, tiza me negó, eh Así que va a parar abajo No, no, tiza déjalo Corre tizo, corre, corre Corre, corre Ay, pobre tizo Pedro, por favor Para Está caída Pues ahora tengo una flecha pero tengo arco Ni yo tizo Así que me jodo yo también Fue tizo, Pedro, fue tizo Ya, ya, disimula Sí, ok Oye, lo hizo muy bien, no quiero morir esto tizo No, no, gracias, gracias, gracias Somos team Barton Pedro, ¿cómo es el team o qué? Aunque tizo Team Barton Eso mismo Tengo miedo, eh Tengo miedo Aquí detrás del árbol no me da, Pedro No, no, no A ver qué hay por aquí Cota de mar De hierro Agrebador No, no, no A ver, a ver A ver, a ver Te vas tú, por... Espérate Pedro, no me apagas tú, muero, eh Deja que estuvo alguno con arcos y así se los quitamos Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Vete ayuda Es que yo no ¿Dónde tijo? ¿Dónde? Ah, me están atacando a ti Me he caído No Me he caído hasta abajo Que me está dando pero bien Ah, me ha morido Pedro, pone ahí que has sido tú Ya, ya, pero pone ahí Pedro Chávez Bien clarito Fue con una flecha Fue una bala perdida Sí, una bala perdida, pues ahora ya verás Voy a coger el de vagabundo Bueno, este no, que no sé pulsar todavía No, la venta es de Pedro Chávez A ver, Pedro, por pegarme a ti Por coger de pobre, otra vez A ver, que nos ponemos Esto que está sin usar Esto, esto Y este Dime Lo voy a poner en contra mía, eh Ok Pues deja de pegarme a Pedro de atizo Y te dejo en paz Todos a por Pedro Todos a por Pedro Todos a por Pedro Bien saben que sin ti no me pueden matar ¿Quién sabes? No, por demás, hasta que me mató antes Ah, no, que fue Pedro No huyas No huyas Ay, Dios Dios, cuánta gente No, no, no Que me ahogo No sé dónde estoy aquí, pero me están dando por todos lados Tizo, 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 sube Hola, que toque me ha dado Sí, cuidado Sí, cuidado, tú bien sabes Perdón, jugador Perdón, jugador ¡Adiós, adiós! ¡Todo! ¿Pero quién me dices adiós? ¿Ya te va? Es que lo tiré De la costada Es que no me dejan subir Bah, me han matado Vaya palizamiento me están dando Bueno, si quiero que me de palizamiento, Pedro Dejarme subir No se puta No, hijo de puta Palizamiento, Pedro Vale, todo lo sabe El que se va a ir Se va a hacer Pedro No, hijo de Listo, ven para acá Que yo me he encontrado aquí El Rey Diamante Y uno no me deja picarlo A ver acá, Pedro A ver Si sabes jugar, Pedro De alguna forma de ¡Ey, ustedes! Todo es a por mí ¿Ayuda? Pedrito, ¿dónde estás? ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Ay, ustedes! Haciendo timba Para que Pedro me mate Pero no lo vas a lograr Pero no lo vas a lograr Ya te he metido dos flechazos, Pedro Creo, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo que soy yo, para No sé decir que soy de ahí Abajo tirándolo al Pedro Ya le he metido cuatro flechazos Cinco Yo te lo dejo aquí Yo te lo dejo aquí Te hubieras cogido otro kit No, porque si no nos subimos Tranquilo, soy amigo Soy amigo Ah, vale, 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 vale A por Pedro, ¿eh? A por Pedro No, no, no Ya a por Pedro no voy Mal rollo ¿Eh? Bueno, tú ya sabes quién es el siguiente ¡Que viene a por mí! ¡Jajaja! Corre, Tiso, corre Corre, corre No te puedo pegar No, no, Tiso, no Va, me ha matado el Pedro Chávez otra vez Me ha matado otra vez Apalizamiento a Pedro No, no, no Este es el siquiera Yo lo sabía Inténtalo, Pedro Yo no me ha matado a mí Nomás tú, equipito Bueno, pero hemos conseguido hacerte bajar ¿Qué pasa, Tiso? Aquí nomás va a caber Aquí voy a ser yo Subiste otra vez, Pedro Hey, la braza soy yo La braza soy yo ¡Oh, puta! Subido para arriba ¡Nol! ¡Bajar, cobardes! ¿Te supones que lo voy a matado a alguien? ¡No, Tilo, no, que yo tengo una gente, Tilo! Eres el compinche de Pedro ¡Eso es mentira! ¿Dónde viene a alguien? ¡Pobre Tiso! ¡Lleva! ¿Pero se lo ha matado? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Muy bueno, Tiso! Aquí no me di cuenta ¡Guau, épico! ¡Ay, me mató Bastian ahora! ¡No! ¡No! ¡A palizamiento a todos! ¡Pedro! Son de regeneración y de veneno ¡Vamos, Tito, vamos! ¿Qué te estás cogiendo? Toma ya un fechazo ¿Quicheto o qué? Sí, el quicheto Ah, no, es de hierro Ahí voy a por Bastian Que me ha matado antes Ahí está, pues bueno No nos caemos Otra vez Oye, un caída ¡Uh! Ahí ya de ahí se encontré ¡Vamos, Tito, ven aquí, ven! ¡Vamos, Tito! O cada tres contra mí Ya podréis Sí, ¿cómo? Sí, me ha matado tú de maza Me ha matado tú de maza ¡No jodas! Sí ¡Ajá! Se quedó la cuncheta, seguro No, porque no cogí el bueno, bueno No cogí el vagabundo Cogí el bárbaro ¿Y encima no cogí el bárbaro? ¿Y encima no cogí el bárbaro? ¿Yo? ¿Y hola? ¿Te dije? Ya te lo había dicho Joder, podía haber tirado el golpe No, Tito ¡Qué maldito Pedro! Y a tus cómplices Salir contra mí, ya le he hecho Es que no me puedes dar y solzarme Solzarme Le voy a palizar porque me está aquí esperando Esperamos que ponen las cosas ¿Y eso? Creo que está zona libre el río Así que pasa Primero me pega y luego viene aquí así Toma, toma Toma, toma Toma, toma Es que mala esta Joder, puto Te digo El acto me ayuda El acto me ayuda El acto me ayuda El acto me ayuda Anda a tomar por culo ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Así se juegan a los dos! ¡Ay, joder! ¡Oh, no! ¡No, no me he caído! ¡No me he caído! ¡Ay, joder! ¡Ah, por Pedro! ¡Qué maldito! ¡Ay, yo voy a matar! ¡Ay, yo voy a matar! ¡Ay, yo voy a matar! ¡Ay, yo voy a matar a todos! ¡Buah, la caí aquí de objetos! ¡La caí de aquí de objetos! ¡Tiraos! ¡Ay, yo voy a matar! Yo estoy aquí escondido En un bujero ¡Dios, que me matan a los dos! ¡Eso no es normal, tío! ¡Por guay! ¡No me deja en paz ni de huevos! ¡Ni por dos mil! ¡Dos millones de diamantes! ¡No me va a dejar en paz! ¡Hombre, normal! ¡Pues digo, normal! ¡Un grave error, jugador! ¡Te pone hippie y todo! ¡Y te encuentras! ¡Pues digo, normal! ¡Me encontraron! ¡Oh, sí! ¡Tú fuiste perca! ¡Tengo un flechazo! ¡Ostras! ¡Pedro! ¿Dónde está usted que voy pa' allá? ¡Ustedes no son unos killers, eh? ¡Sí, ¿dónde estás? ¡Me he sobrevivido con un corazón! ¡Y ustedes no aprovechan! ¡Así que se joden! ¡El mayúsculo! ¡Ah, concreto! ¡Vamos a ver si aquí matamos algo! ¡Vamos a ver si aquí matamos algo! ¿Qué pasa, chavales? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Sí, acabo de entrar! ¡Entra! ¡¿Qué tal, hombre?! ¡Apagada! ¡Y mata a todo el tipo! ¡Amigo, Tare! ¡Es el sueño, la verdad! ¡Amigo, Tare! ¡Ayúdame! ¡Que todos están contra mí! ¡Están haciendo ahí! ¡Porque me muero! ¡Sí, todos se tienen contra él! ¡Grabad! ¡Granudita! ¡Apagada! ¡Bueno! Esto es un caos, como veis Para adelante, para acá Me le están pegando a mi Pedro ¿Cómo le hacéis eso? ¿Sabes que vas a pillar, no piso? ¿Sabes que vas a pillar? ¿Qué estáis en el equipo? ¡El pijín! ¡El pijín! ¡El pijín murió! ¡Vaja! Hola, Pedro Hola a todos Sí Voy a ver cuánto lleva el directo Venga, sí Un HG para terminar Ya llevo media horita Y ya está bien No, no, no Madre mía, se me ha reventado la espada Y lo he hecho una con la espada Ayuda No, no, no Esto es por pegarme por la espada Ya, con la espada Ya no más, por favor Ok, yo me voy a lo 25 Ah, por el siguiente Tú, que te has puesto delante Zero pharma Bueno, y ya con esto vamos a ir acabando Hoy he hablado poco porque estaba concentrado ahí Pungna palizando todo el mundo Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¿Veis? ¿Se desconectó? Vamos a ver ¿Por qué se desconectan en un kit PVP? Sí, es un kit PVP Hijo de puta Dale, 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 dale Mata y bolo ¿Pero quién me ha reventado? Lo maté Ups Hola, por guay ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? Pues vas a morir ¿Todo correcto? ¿Sabes? Pum 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 Muerto Venga, un HG Unidos Que ya llevo media hora de directo Y tampoco quiero hacerlo mucho más largo Vamos A ver, esto por aquí Esto Ya se ha comenzado cinco Dale, que quede este jueguito Fuera, 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 fuera Esto no es cierto Tampoco, tampoco Dale, es el dios de kit PVP Dale, que viene Dale, tranqui Dale, cuidado Dime No, no, me va, profesor Ah, qué bueno ¿Cómo te habla? ¿Cómo te habla, por favor? Oh, no, no he estado Venga, uniros Que la empiezo La empiezo a la una La empiezo a la dos No, si nos hemos ido a los HG En el 25 Leeré el check Tienes pociones, 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 pociones Mía, mía, mía Mía Pues nada, la empezamos La necesito yo Esta la necesito Y de velocidad Y de velocidad, joder Llevo el inventario Solo lleno de pociones Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Bueno, vamos a coger unas sandías Una espadita rica Ya sí, tengo espada Ya sí, tengo espada No, yo no Madre mía Me falta un palo Dale, no vamos a quedar solo Llevo Deto Estás en la arena Pero Deto Corre No Te voy a dar para el pelo Jesús, se ha Le ganado No No Me maté el piso A mí Vamos Entra si tienen cojones Dime No La verdad en RCA Cuando nos metíamos al PVP invisible Y nos lo reventábamos Sí, pero era una putada Si te daban dos golpes Te mataban Ah, no Voy a poner a más cosicas Y no me quedan los palos Pieces Si sabías hacerlo ¿Qué has con ella? Diamante Dios mío Qué bueno Casco de diamante Y una pala ¿Quién es ese? He cogido el rodo, ¿no? Sí Ah, no Me falta esto Un pala Pero bueno Como tengo espada De los dos tipos Voy a hacerme aquí Una espada Si tuviera algo más Pero bueno Lo voy a guardar Arco no tengo Vale No lo he visto No hay quien va por ahí Tenecero Yo también quiero de eso Dale Yo quiero ir a la otra A ver si estamos No, no están tampoco ¿Tim Barton jugador O no? Echame una pelea Pues vaya Vamos los dos a por Pedro Ah no, Pedro ya ha muerto, ¿no? ¿Quién iba a ganar, Pedro? ¿Pedro? Toma ¿Hala, en qué arena estáis? La 25 Pero ya no hemos empezado Golpe bajo Pobre Pedro ¿Ese G-Spectate no me deja? En la espalda no Aprovechad la oportunidad Creo que siempre No, pero nadie me espera ¡Hala, mamorida! ¿En qué arena estáis? La 25 Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Quien gana Ese lleva las 9 diamantes No, el problema es de que No te puedes salir Hasta que no acabe la No, vale Sí, pones G-Spectate otra vez A seguir ahí Te sigo, Íbolo A ver qué haces Vamos por aquí Va por allí Y el número de la arena ¿Qué tengo que poner? Arena Arena 25 SG-Spectate y 25 No, pues no me va No, no tengo No tengo ni idea A mí sí me deja meterme Mira el chat No, mira el chat Ponlo así Está prohibido para los usuarios Lo que se pierda No, no, no No, no, no No, no Te pego a metal No, yo ya me he salido Hola, Pedro Uy, el Bastian está aquí ardiendo Yo sigo ahí, Íbolo Pero poco movimiento Hace Ah, mira Está buscando por ahí ¿Y Zon, sigues en directo? Sí Sí Uy, salimos De hecho cuando acabe la arena Ya lo termino Chao Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué me gusta eso? Bueno ¿Cómo me hago? Vale, quedo con Burwin Bonita pregunta Yo también querría saberlo Música Pregunta Toma Yo también Querría saberlo Ah, bueno Aprovecho Para Mientras vemos aquí a Íbolo Para comentar una cosita Vamos a poner en breve En una semana El Bip Plus Tres días gratis Para que De regalo Va a estar puesto Pues una semana Más o menos Lo pondremos esta semana Hasta la que viene Y durante tres días Pues Todo el que quiera De gratis Puede tener tres días El Bip Plus Para que pueda volar Y todo lo que viene Con el Bip Plus Pero eso sí Pero eso sí Solo tres días Cuando veáis este vídeo Sobre todo Si son Fiestas navideñas Hoy es día Diecinueve Como podéis ver Lo pondremos Veinte, veintiuno A lo mejor Hasta Primeros de año O sea La semana esta De navidad Seguramente Pues sea la del Bip Plus Gratis Tres días ¿Dónde está el otro? O aquí hay uno ¿De dónde está? No, no toques eso Que me va Oye Aunque no sé ¿Dónde está el otro? Y bueno Lo voy a ir dejando Ahora daré los diamantes A quien gane Me voy a ir despidiendo Lo primero Gracias a todos Los que habéis estado ahí Echando un ojete Hoy menos gente Que otra Pues bueno Yo sé que luego La gente lo ve online Y bueno Lo he dicho Gracias por ver el vídeo Por haberlo Bien en directo O luego en diferido Lo que voy a hacer Es una cosa Un momento Un libro a nivel 30 Y que el nivel 30 Te dé De puta mierda De libro De eficiencia Cuática De esa Que te sale Bueno Voy a cerrar el TS Es lo peor Chaval O sea A ver Que lo encuentre Si te ha salido ¿No? Si, si Me ha salido A nivel 30 Y a nivel 1 Bueno Se habrá ido Lo de disconecte Lo que iba diciendo Es que así Yo creo que será mejor Lo primero Gracias por ver El vídeo Espero que os haya gustado Si es así Le podéis dar Al me gusta También podéis comentar En los comentarios Y comentarle A vuestros amigos Que se pasen Por el canal También vosotros Podéis pasaros Por el resto De vídeos Que hay en el canal Tanto eventos Como otro tipo Estos están ya Casi acabando Y suscribiros Si no estáis Suscritos Pues Nada más Ah mira Pues justo Acabo A ver quién ha ganado Ganador We're Fire Bueno Ahora le he ido Los diamantes Pues lo dicho Gracias por ver El vídeo Darle al me gusta Comentar Suscribiros Y Nada Ahora voy a A poner esto En escape Para que salga Mi Keiko avatar Y se despida Así que un momento Mientras preparo Todo Esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer Que el muñeco Se ponga A toda la pantalla Vamos muñeco Sale Dale Venga Que tú sabes Muñeco Propagar La palabra De la tiza Y Bye Bye Y hasta otro Ratito Ay Se ha quedado Peñado Bueno Ahora volverá Se despide Otra vez El muñeco Venga Dale ¿No? A ver Ahora Propagar La palabra De la tiza Y Bye Bye Y hasta otro Ratito Pues eso Hasta otra Propagar